Página 2 La verdad que estamos más que contentos porque la cantidad de adhesiones que estamos recibiendo es importantísima, no solamente aquí en las instalaciones de la Cámara misma, sino también a través de Internet. Hay muchísimos pedidos desde la ficha de inscripción, no me cabe la menor duda del éxito que vamos a tener en esos dos días de descuento del 3 y 4 de agosto. Son muchísimos, es constante el tema de los pedidos de la ficha de inscripción, en el microcentro la gran mayoría ya están incorporados, como así también la parte de instituciones bancarias a través de las tarjetas de crédito en 12 pagos en intereses, los hoteles, la parte de gastronomía, todos, todos me parece que vamos a cumplir con las expectativas que estamos teniendo. Productores forestales de emisiones recibirán 6 millones y medio de pesos. La Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción recibió un nuevo listado de pagos sobre planes forestales, deforestación, poda, raleo y enriquecimiento de bosque nativo. En total son 228 los productores forestales beneficiados, que percibirán un monto total de 6 millones 314 mil 683 con 42 pesos, que corresponden a 1.665,33 hectáreas de deforestación, 1.862 de poda, 442 de raleo y 225 de enriquecimiento de bosque nativo. Garupa quiere ser opción turística por ubicación, actividades deportivas y el lago. Para esta temporada invernal, la Intendencia Local, junto con la Dirección de Turismo Local, planifican para estas vacaciones aprovechar los recursos que ya están en marcha, como el aeromodelismo, automodelismo, club hípico, parapentes, estancia de la familia Núñez, salón bailable de música regional, salón campestre, rappel y sumarle a aquellas que quedan de las obras de la EBI, que serán enfocadas principalmente en la explotación del lago para la actividad deportiva.